de la subprocuraduría de Búsqueda de vida digamos para probar lo que ahí ocurrió este sería el caso más sólido entonces su procurador así es, bueno a raíz de precisamente como lo comentaba el compañero a raíz de un operativo que se denominó Búsqueda en vida que se realizó en el año 2014 en los meses de 9 de febrero bueno se hizo una investigación en este operativo que nos lleva precisamente al interior y ahí bueno pues los agentes del Ministerio Público realizaron diversas diligencias que hasta el momento bueno se ha logrado comprobar la privación de la libertad y la privación de la vida de por lo menos 7 familias todos ellos integrantes de una misma familia entonces en ese sentido nosotros estamos trabajando ¿Qué es lo que encuentran su procurador? ¿Qué es lo que encuentran cuando llegan al penal de Piedras Negras que les hace presumir que ahí fueron bueno que ahí se mantuvo privadas de la libertad a unas personas y que además ahí se les habría asesinado? Bueno nosotros dentro de la investigación teníamos información de ese dato precisamente entonces nosotros lo que hicimos es ubicar a aquellas personas que de una u otra forma tenían un liderazgo en el interior del penal al realizar esta investigación logramos entrevistarnos con varios de ellos y ellos son los que arrojan este dato de que precisamente en el interior del penal en ocasiones ingresaban gentes que venían privadas de la libertad para posteriormente ahí bueno privarlas de la vida ¿verdad? Entonces no fue tanto un hallazgo físico o una evidencia que se había encontrado sino un testimonio que parte de ahí y de ahí surge y se inicia la investigación Pero entiendo que en estos testimonios la información que nosotros logramos tener se hablaba de un número muy importante de personas que habrían justamente sido secuestradas y asesinadas ahí adentro usted ahorita me está hablando de siete ¿por qué estos siete en particular? ¿qué elementos les permiten? ¿qué vuelve más sólido el caso sobre estos siete? Ok porque en este caso en concreto posteriormente las investigaciones que realizamos logramos ubicar incluso no estaba en ese momento detenido logramos ubicar plenamente a una de las personas que participa precisamente en esa privación de la libertad y posteriormente privación de la vida entonces hay una hay una declaración ministerial en ese sentido que robustece todas las demás declaraciones testimoniales y ministeriales que habría hacia el interior desde eso entonces nosotros al realizar toda la serie de investigaciones en base a esa declaración nos lleva precisamente a determinar que precisamente ahí en el interior ya se había llevado esa conducta a ver si entiendo bien en este caso la investigación curiosamente procede de a partir de testimonios de los responsables es decir de quienes habrían privado de la vida y habían asesinado o sea de gente que estaba en el cerezo la investigación luego en realidad va hacia descubrir una familia en particular que habría sido víctima de esto así es decir no es porque la familia denunció que llegaron a la detención sino es porque hubo confesiones y testimonios de quienes estaban dentro del penal que lograron identificar un caso en particular de un secuestro de una familia que habría digamos entraba dentro de este modus operandi que operaban ahí en el penal así es independientemente de que nosotros ya contábamos con la denuncia respectiva de la familia de la familia entonces en ese sentido en base a los datos que se habían investigado en ese asunto en particular y con los demás datos se logró corroborar este hecho en concreto a ver dígame una cosa cuando nosotros vimos que había testimonios que hablaban de más de 100 personas que habrían padecido esta suerte más bien esta tragedia digamos de ser secuestrados y después asesinados en el penal de Piedras Negras ¿cómo piensan ustedes abordar el tema de la cantidad de casos? porque entiendo que no es fácil hacer esta investigación y ponerle nombre y apellido a todas esas personas justamente no quedó rastro de sus cuerpos como hemos visto que ya es una práctica terrorífica de los grupos criminales ¿cómo poder entonces ir identificando a todos los que habrían sido víctimas de esta operación de los Zetas? le hago la pregunta y le pido por favor que si me espera un segundo José Ángel Herrera es el encargado del despacho de la subprocuraduría de personas desaparecidas voy una pausa y regreso para que nos explique este tema José Ángel Herrera encargado del despacho de la subprocuraduría de personas desaparecidas allá en Coahuila que nos se haya quedado con nosotros y su procurador le hacía yo la pregunta antes de irnos al aire ¿cómo van a proceder para poder confirmar comprobar cuántas personas qué personas terminaron perdiendo la vida en este penal de Piedras Negras que estaba bajo el control de los Zetas? Bueno, mire efectivamente es un caso muy complejo que ha revestido diversas vertientes sin embargo nosotros hemos hecho una planeación precisamente para llevar a cabo la identificación de aquellas personas que pudieron haber sido víctimas de estos hechos en este sentido nosotros hemos revisado y analizado cada uno de los expedientes en base a la temporalidad hay que recordar que estos hechos sucedieron de diciembre del año 2009 a enero a principios de enero del año 2012 ¿cuántos años? tres años son tres años los que habría los Zetas controlado el penal de Piedras Negras aparentemente según los testimonios sin embargo nosotros hemos hecho un trabajo muy minucioso para obtener información de cada expediente o de cada denuncia de desaparición que tengamos para observar las variantes que existen cada uno y poder determinar un patrón del modus operandi de la forma en que fueron privadas de la libertad en una primera instancia ¿y han encontrado algo? hay un patrón es decir hay una forma en que eran privadas de la libertad o sea secuestradas justamente estas personas lo que las qué pena bueno ahorita lo buscamos imagínense lo que estamos hablando aquí no estamos hablando de que es porque un agente denunció la desaparición de un familiar que está iniciada la investigación sino es exactamente al revés estamos hablando de que testimonios confesiones incluso de personas detenidas que aceptaron cómo funcionaba el tema y fueron narrando y que fueron narrando y que fueron dando números que ahora están haciendo un trabajo como que bien dice su procurador tiene que ser extraordinariamente minucioso porque entonces ahora hay que partir de a ver cuántas personas en esta zona norte de Coahuila fueron reportadas como desaparecidas cómo fue la forma en que fueron secuestradas o privadas de la libertad para ver si encajan posiblemente en lo que allí estaba pasando José Ángel ¿me escucha? Sí, sí, claro Se cortó la llamada entonces lo que usted me dice le iba yo a preguntar ¿hay alguna característica específica por ejemplo de cómo quiénes eran cómo habrían sido secuestradas de algunas zonas geográficas ¿qué están ustedes encontrando como posibles puntos comunes de todos estos casos? Sí, miren en este caso nosotros primeramente hemos llevado una identificación de aquellas personas que operaban en las distintas regiones del norte del estado en base a eso y en base a ciertas ramificaciones de quienes pudieron haber trabajado con esas personas nosotros hemos recabado diversos testimonios más aún de esto nosotros hemos hecho un análisis de cada expediente en base a información no solamente que proviene de cada asunto sino información periodística de información que proviene del 066 que es el sistema de llamados de emergencia de testimonios de familiares que su testimonio ya está plasmado en cada averiguación y hemos encontrado ciertos patrones que nos han indicado la forma en que se llevaban a cabo estas privaciones ¿como por ejemplo? por ejemplo podemos determinar la utilización de ciertos vehículos con ciertas características la forma en que operaban que por lo menos era en la noche ¿verdad? ya cuando existía en horas de la noche en ciertas colonias también hemos detectado esta situación la relación que pudiesen tener las personas con allegados a quienes participaban o quienes formaban parte de miembros de delincuencia ¿verdad? pero bueno más aún de esto los testimonios que se han arrojado en cada una de las averiguaciones ha sido fundamental y la participación de la misma sociedad para que se aclare esta situación entonces nosotros en base a eso hemos formado un patrón ¿verdad? de modos de operar de cómo se llevaban a cabo se llevaban a cabo las privaciones de la libertad en ese sentido nosotros entonces estamos formando una línea de acción y un esquema un esquema de trabajo de hecho nosotros no queremos adelantar pero llevamos un algo considerado en la identificación de probables víctimas y estamos esperando robustecerlo con otros medios de prueba que aún nos falta por desaguar y cuando los tuvieran estarían por eso es que esta vez solo son siete es decir lo que me está diciendo es en cuanto puedan robustecer estas investigaciones empezarían a salir señalamientos concretos sobre otros casos así es de hecho nosotros ya tenemos ya tenemos nombre y apellido de otras personas que pudieron haber sido privadas de la libertad en ese sentido y una vez que nosotros recabemos unos testimonios y unas declaraciones iniciales que nos faltan nosotros podremos ya tener una certeza de ponerle nombre a esas personas que ya llevamos algo avanzado en ese sentido muy bien hasta cuantos casos se podrían sumar pues nosotros estamos en espera de que puedan sumarse alrededor de veinte casos más ¿verdad? entonces estamos trabajando en ese sentido por eso lo hemos dividido por la complejidad del asunto y la temporalidad que es muy grande lo hemos dividido en etapas que al final de cuentas bueno tenemos que llevar estos las últimas consecuencias identificar a todas las víctimas e identificar a todos los probables 20 casos que implicarían cada uno de ellos probablemente varias personas no es que son 20 casos de 20 personas muy bien le agradezco mucho su procurador el subprocurador de personas desaparecidas en Coahuila gracias le agradezco muchísimo yo creo que es uno de los que es allá de los oportunidades le agradezco los